... ... Vamos Seguimos haciendo versión original Vamos a saludar ahora a nuestro compañero Darío Cárdenas No lo hicimos antes porque estaba con una actividad Así que seguramente ahora la va a informar Y nos va a dar detalles sobre la misma ¿Cómo te va Darío? Un gusto en saludarte ¿Qué tal? Buen día Raúl Sí, así es, porque tenemos información de último momento Acaba de ser encontrado culpable El ex comisario Gustavo Luna De abuso sexual con acceso al canal Por parte de los jueces Ignacio Gandolfi Y Carlos Reusi fue quienes lo encontraron culpable Al ex comisario Al ex comisario en este caso Que recordemos que estaba imputado por haber abusado De una nena de 14 años Con quien había tenido relaciones sexuales Reusi Gandolfi Lo encontraron culpable de este primer delito La audiencia sigue No coincidió con ello Y optó por elegir otra calificación legal O otro de los delitos que se le checaban El juez Guillermo Gustamante Quien perseguía al tribunal Por eso fue por mayoría la decisión del tribunal Que ha decidido Encontrar culpable Al comisario Gustavo Luna De abuso sexual con acceso carnal Digo este primer delito recién Raúl Porque es el primer delito Que recién se está hablando en la audiencia Ahora hay que ver qué pasa con la prostitución O la facilitación a la prostitución Que era otro de los delitos Que se le atacaba Luna Estaba hablando Reusi todavía En la audiencia que se está desarrollando En este momento Pero bueno Para repetir entonces Para repetir entonces Este Va Para decirle a la gente Estamos en el acto Donde la gobernadora está presentando El presupuesto Pero decir Esta información De último momento Que se está desarrollando la audiencia Gustavo Luna Ex comisario Acaba de ser encontrado culpable De abuso sexual con acceso al canal En contra de una menor De 14 años ¿Quiénes son los jueces? Carlos Reusi Carlos Reusi Y Ignacio Gandolfi Lo encontraron culpable Guillermo Bustamante Solamente De la facilitación a la prostitución La audiencia sigue Hay que ver qué pasa con el segundo delito Ahora Pero es una acusación Y una calificación legal Muy grande para Luna Que arranca Con mínimos 8 años de prisión efectiva Entonces hay que ver Qué es lo que va a pasar De aquí Es más Qué es lo que pide El Ministerio Público Fiscal Si no pide ahora La prisión ya preventiva Para Luna Venimos a ver Qué es lo que va a suceder En un instante nada más Jaúl Va a hablar la gobernadora Bueno Vamos A ver qué es lo que dice Ya cambiando de tema Tema presupuesto Estamos en el clonóptico de la Rivera Este Va a hablar la gobernadora Respondiendo a la pregunta A la periodista Sobre el presupuesto Vamos El presupuesto Tiene un 30% Sobre el presupuesto Externo Habla sobre el original Y sobre el Este Subtitulado 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 Subtitulado